El INE abrió una investigación por el posible fraude detectado en la recolección de firmas en apoyo para candidatos independientes. Todo parece indicar que los aspirantes independientes a distintos cargos de elección popular han obtenido firmas de manera ilegal a través de la usurpación y la compraventa de credenciales de elector y los resultados de esta indagatoria se darán a conocer en los próximos días. Algunas de las anomalías detectadas por la autoridad electoral son la usurpación de identidad, falsificación de documentos, suplantación de documentos oficiales, la captura ilegal de fotocopias de credenciales de elector y entre otras. Consejeros del INE sospechan de una posible industria ilegal que se dedica a la venta y compraventa de padrones, a capturar información de credenciales de elector y a traficar con los datos personales de la ciudadanía, por lo que se les negará el registro a los aspirantes independientes que hayan incurrido en estas anomalías y desde luego se dará vista a la FEPADE y a la PGR. Entre los casos investigados están aspirantes de Tabasco, Nuevo León, Chiapas, Estado de México y la Ciudad de México.